Si no me he equivocado, hoy vamos a hablar de la charla de testeando aplicaciones Kubernetes, más bien la parte de escalabilidad y tolerancia a fallos. Las pruebas funcionales, las pruebas externas que hacemos a los sistemas, pues ahí ya sí que sabemos cómo hacerlo, ya sabemos qué tipo de técnicas hay, si es un API REST o es una aplicación web, ya sabemos las herramientas, que si Selenium, que si otras. Pero ¿qué pasa con la escalabilidad y la tolerancia a fallos? Entonces, ¿qué pasa primero por dentro de un clúster Kubernetes? ¿Cómo podemos hacer que nuestra aplicación sea escalable y tolerante a fallos? ¿Y cómo podemos testear esas características? Bueno, para el que no me tenga ubicado, yo soy desarrollador, he desarrollado la mayor parte de mi carrera con Java, aunque últimamente también he empezado a hacer cositas de front, pero con TypeScript, no sea que usando JavaScript me vaya a pasar algo. También soy profesor en la Universidad de Rijuan Carlos y, bueno, codirijo el grupo CodeURJC en la universidad, que es un laboratorio de software donde, bueno, pues jugamos con las tecnologías, probamos sus aplicaciones, aprendemos a utilizarlas y ayudamos a empresas que las quieren utilizar, pues contándoles nuestras experiencias. Docker. Sabemos que Docker está revolucionando la manera en la que desplegamos, empaquetamos y desplegamos aplicaciones en producción porque se está convirtiendo en un estándar universal de empaquetado de aplicaciones con algunas características interesantes. Nos permite llevar todas las dependencias que queramos dentro del contenedor, de manera que no tenemos problemas a la hora de desplegar con incompatibilidades con otras aplicaciones. Si lo entendemos o lo pensamos como máquinas virtuales ligeras, son capaces de aprovechar mucho mejor los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y gracias a todo el ecosistema que ha creado Docker, el hecho de tener un registry estándar, etc., etc., bueno, pues ha universalizado, por así decirlo, ha uniformizado la manera en la que empaquetamos aplicaciones. Pero claro, cuando tenemos que desplegar esas aplicaciones en producción, en grandes servidores, pues nos enfrentamos con retos diferentes al empaquetado. Tenemos Docker Swarm, pero Docker Swarm como tal está diseñado para ejecutar el local, para interconectar servicios entre sí, pero Docker Compose quería decir. Docker Compose está pensado para ejecutar aplicaciones en local, compuestas por varios contenedores, pero cuando tenemos que poner esas aplicaciones en producción, pues la cosa se complica, ¿no? Necesitamos un orquestador de contenedores. Y ese orquestador de contenedores queremos que nos ayude a hacer un montón de cosas. Queremos que nos ayude a desplegar, que nos ayude a actualizar, queremos que sea tolerante a fallos o que nos ayude a que nuestro servicio sea tolerante a fallos, en el sentido de que, si por algún motivo nuestro sistema se cae, pues que sea el orquestador el que se encarga de reiniciar nuestro servicio y no tengamos que estar nosotros pendientes de que se ha caído, ¿no? También queremos que nuestro orquestador, que la plataforma en la que vamos a desplegar los contenedores, nos ayude con la escalabilidad, de manera que si nuestra aplicación necesita más recursos, pues haga algo al respecto. O cree más copias de nuestra aplicación o solicite más nodos, más máquinas al proveedor de cloud. También queremos que nos ayude a que varias aplicaciones convivan a la misma vez, en el mismo conjunto de recursos, para que no tengamos que comprar una máquina diferente por cada aplicación, ¿no? Como se hacía antaño. Y sobre todo lo que queremos es que nos ayude a saber qué pasa, qué pasa. Tanto si va la cosa bien como si va la cosa mal, ¿no? Que nos ayude a monitorizar, que nos ayude en la observabilidad, ¿no? Bueno, aunque hay gente que todavía considera que no, yo considero que ya hemos llegado al punto en que Kubernetes ha ganado la batalla. Sí que es cierto que hay otras alternativas, que Nomad está bien, que Mesos todavía tiene sus casos de uso, pero si no tienes muy claro por qué o cuál usar, pues Kubernetes hoy por hoy es lo que está siguiendo la mayoría de la gente, ¿no? No quiere decir que sea el más fácil de usar, porque realmente lo que da potencia a Kubernetes es precisamente la versatilidad que tiene, y esa versatilidad que sea difícil de utilizar y sobre todo difícil de empezar a utilizar Kubernetes, sobre todo hoy, ¿no? El que empezó Kubernetes hace ya varios años, si ha ido siguiéndolo un poco, pues se va enterando, ¿no? Pero ahora Kubernetes, pues es un ecosistema brutal y cuesta, sobre todo al principio, tener una composición del lugar, ¿no? Pues ya sabemos lo que es Kubernetes, ¿no? Tú tienes un conjunto de contenedores y los despliegas, coordinados entre sí habitualmente, y los despliegas en un clúster, porque Kubernetes está diseñado para manejar nodos, y al final, pues todo, de todo se encarga Kubernetes. Entrando un poquito más en detalle, ¿no? Pues hay un cerebro de Kubernetes que normalmente se suele desplegar en su propio nodo dentro del clúster por temas de tolerancia a fallos, y es más, debería estar replicado. Tenemos un cerebro, nosotros controlamos o hablamos con ese cerebro a través de una interfaz por línea de comandos, QVCTL, o bien a través de Helm, o bien a través de APIs, pero el caso es que remotamente hablamos con el cerebro, y el cerebro se encarga de gestionar la carga de trabajo, ¿no? Gestionar las aplicaciones que están desplegadas, pods, servicios, deployments, volume claims, persistent volume, bla, 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 ¿no? Cuando nosotros queremos tener un Kubernetes en producción, aunque se puede instalar también en tu propia nube privada, en OpenStack, en VMware, también se puede instalar en Hierro, aunque, bueno, no se suele ver mucho, pues lo más habitual hoy en día es que utilicemos Kubernetes en un proveedor de cloud, que como ya sabéis, me imagino la mayoría, ya se ofrece as a service, o por lo menos manejado en los grandes proveedores cloud, ¿no? Incluso, bueno, IBM Red Hat tiene su propia versión de Kubernetes adaptada a sus necesidades. Entonces, como comentábamos, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar la escalabilidad en Kubernetes? Bueno, la escalabilidad, al final, si hemos jugado un poquito con Kubernetes, lo primero que te encuentras al llegar a Kubernetes es que ya están los deployments, junto con los réplicas sets, porque hay varios pods, ¿no? Eso es ya lo primero que te encuentras nada más llegar. No se empieza desplegando pods en un clúster Kubernetes, sino que se empieza desplegando o creando recursos de tipo deployment que al final acaban creando varios pods, ¿no? Entonces, la escalabilidad, la capacidad que tenemos de procesar más carga se consigue en Kubernetes gracias a la capacidad que tiene de crear réplicas de mi servicio y a medida que aumenta la carga, pues se van aumentando las réplicas de mi servicio y a medida que baja la carga, se van bajando las réplicas, ¿no? Ahora iremos viéndolo poquito a poco, ¿no? Para poder gestionar varias réplicas con mi servicio, pues es importante que haya un balanceo de carga. Ese balanceo de carga está proporcionado por el servicio, con la IP virtual, con el nombre bien conocido. Al final, las peticiones a ese nombre bien conocido acaban distribuyéndose por cada una de las réplicas y eso me permite escalabilidad. Me permite escalabilidad siempre y cuando no se ejecuten todos los pods en un único nodo, ¿vale? Porque en alguna charla que he tenido con gente, ¿no?, hablando de cómo se gestiona la escalabilidad, bueno, pues tú tienes un pod y recibe tráfico. Y para escalar, pues ejecutas otro pod en la misma máquina. Ojo, porque si los pods se ejecutan en la misma máquina y no tienen gestión de recursos, al final tú no estás escalando. Lo único que estás haciendo es metiendo más carga en la máquina en la que se están ejecutando, ¿vale? Depende mucho del sistema que estemos utilizando también a la hora del pod. Si utilizamos, por ejemplo, Node.js, que es single thread, entonces sí que puede ser una técnica de escalado dependiendo del tipo de algoritmos o del tipo de cálculo que esté haciendo Node. Ya sabéis que Node, como es non-blocking, en principio, lo que está haciendo Node es ejecutando todos los ciclos del core al que está asignado, ¿no? Si yo tengo una máquina con ocho cores y mi aplicación está hecha con Node, para poder escalar necesito ejecutar ocho copias de mi pod para que cada copia se asigne a un core, ¿vale? Esta es una estrategia, por ejemplo, usada por Netflix. Netflix, ya sabéis que es una compañía que ha utilizado Java durante mucho tiempo. De hecho, muchos de los avances que hay precisamente en escalabilidad y tolerancia a fallos de arquitectura en microservicios vienen de la mano de Netflix gracias a sus Cloud Components incorporados en Spring. Bueno, pues Netflix empezó a incorporar, empezó a trabajar con Node y la manera que tenían de escalar los frontales Node que había delante de sus servicios era precisamente de esta manera, levantando pods, ¿vale? Bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Una cosa interesante también es que, como cada pod puede ejecutarse en cualquier clúster del nodo, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Si todos los pods se ejecutan en el mismo nodo, pues llega un momento en que la escalabilidad ya no puede más. Pero, gracias a Kubernetes, cualquier pod se puede ejecutar en cualquier nodo de mi clúster y, por lo tanto, consigo repartir el tráfico entre todos los nodos de mi clúster. Y, bueno, también podemos añadir nodos al clúster bajo demanda. Entonces, por ponerlo en contexto, una aplicación Kubernetes es escalable es escalable por el hecho de que yo puedo ejecutar mi aplicación en todos los nodos que están en el clúster sin que yo tenga que hacer nada especial, porque todo lo especial que hay que hacer añadir un nuevo nodo al clúster, repartir el tráfico entre todos los nodos del clúster ya lo hace Kubernetes por mí, ¿no? Hay muchas formas de configurar ese servicio que nos hace el balanceo de carga entre pods en función de la tecnología que estemos usando, en función de lo que nos permite hacer el kernel, etc. No voy a entrar mucho en detalle en ello, pero, bueno, básicamente las versiones por defecto pues hacen uso de run-robin, random, etc. Entonces, al final, la escalabilidad se consigue porque si nosotros tenemos varios nodos tenemos varias réplicas del pod que atiende tráfico y primero, en un primer nivel el tráfico se reparte entre los nodos, habitualmente haciendo uso de un load balancer ya sea del proveedor en la nube o ya sea proporcionado por nosotros en software si es que tenemos una nube privada y una vez que el tráfico llega a cada uno de los nodos se reparte entre los pods de ese u otros nodos, ¿vale? También depende. Entonces, por así decirlo, las aplicaciones Kubernetes o las aplicaciones que containerizamos y desplegamos con un orquestador Kubernetes son escalables por defecto, sin que nosotros tengamos que hacer mucho, ¿vale? Vamos a ver si nos da tiempo a ir haciendo alguna demo sencillita, ¿vale? Que luego siempre viene bien para poder jugar. Vale, entonces yo tengo un minicube, voy a desplegar, un segundito. Vale, eso es lo que pasa por llamar a unos ficheros con YAML y otros ficheros con YML, ¿no? Entonces, bueno, si yo, como estoy en minicube, me he creado un servicio y me he creado un deployment detrás, etcétera, etcétera, y entonces yo puedo abrir mi servicio. Ya me lo decían, no agardemos en directo, ¿no? Vale, efectivamente está el webgato service. Igual estoy en el otro, ¿no? Me he puesto mal minicube, ¿verdad? Vale. Bien. Bueno, aquí tenemos gatitos, como no puede ser de otra manera, ¿vale? Vemos aquí la IP que me está devolviendo, la IP del pod que me está sirviendo la página, lo vemos aquí abajo, tenemos solo un pod, ¿no? Veis aquí abajo, tenemos el webgatos deploy que tiene un único pod. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es escalar ese deployment y hacer que tenga dos réplicas. Entonces, si yo tengo dos réplicas, vemos que tenemos un nuevo pod atendiendo peticiones. En este caso estoy jugando con un clúster mínimo en mi máquina que tiene un único nodo. Entonces, realmente, como os hablábamos antes, no hay escalabilidad real, sino que está simulado todo en mi máquina. Pero vemos cómo, gracias a Kubernetes, en cuanto le pido que haya dos instancias de mi pod atendiendo tráfico, pues lo hace. Y si yo vuelvo a cargar la página, pues ahora veis que hay una IP nueva, que aparece la IP3. Entonces, con su mecanismo de balanceo de carga, pues hay veces que será la 3, otra vez es la 2, otra vez es la 3, ¿vale? Está balanceando carga, ¿no? Pues ya, out of the box, tenemos la capacidad de balanceo, de escalabilidad, perdón, de una aplicación. Pero claro, yo he escalado manualmente ese servicio, ese pod. Lo ideal sería que hubiese ciertas reglas que automáticamente escalaran en función de la carga que yo tengo, ¿no? Entonces, Kubernetes proporciona un recurso, una característica, que es el horizontal pod auto-scaler, que básicamente lo que hace es que en base a la carga que va teniendo mi pod, pues replica, ¿no? Entonces, básicamente, los pods van generando métricas de carga, esas métricas son chequeadas de vez en cuando por el horizontal pod auto-scaler y cuando se da cuenta al horizontal pod auto-scaler que tú estás sobre el objetivo que quieres cumplir, ¿no? Pues modifica el deployment para escalar el número de pods, ¿no? Para poder hacer esto, los pods tienen que tener la limitación de, tienen que solicitar unos recursos determinados. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos crear el horizontal pod auto-scaler en el que vemos cómo podemos configurar el mínimo número de réplicas, el máximo número de réplicas y el objetivo. El objetivo es que la carga de CPU de cada pod, perdón, la carga media de CPU entre todos los pods sea del 10% y en cuanto subimos de esa carga, pues lo que queremos es que añada un pod nuevo para que esa carga se mantenga. Los que habéis trabajado con Amazon Web Services o con cualquier proveedor en la nube, pues esto también se puede hacer, con máquinas virtuales, pero también se puede hacer. Solo hay una pequeña diferencia y es que una máquina virtual tarda mucho más en arrancar y está acoplado al proveedor cloud correspondiente. Kubernetes nos proporciona la misma capacidad de escalado de aplicaciones automáticas de una manera, bueno, genérica o general, ¿no? Vamos a ver aquí otra demo. Vamos a hacer otro deployment. En este caso, este deployment es de una aplicación que simula mucho tráfico, simula mucha carga de CPU, ¿vale? Es una aplicación hecha en PHP que calcula la raíz cuadrada de un montón de números, que es este pod de aquí, ¿no? Entonces ya he creado la aplicación. Ahora voy a configurar con este auto-scaling, es como el que tenéis en la transparencia, que cuando la carga media de ese pod supere un umbral, me cree más pod. Entonces, bueno, ya estamos revisando los pods ahí abajo. Entonces, para darle carga a este pod, le voy a crear un container y dentro del container lo que voy a hacer es un bucle y voy a hacer un montón de peticiones a ese servicio. De manera que, a medida que yo hago peticiones, este pod que vemos aquí, pues debería replicarse. Yo cada vez que hago una petición, sale el ok, el ok, empieza a haber carga y al cabo de un tiempo, antes hemos hecho algunas pruebecillas y tardaba un poco en enterarse, ¿no? Vamos a esperar, si no lo hace rápido. Tenéis que tener en cuenta que las métricas no sucede todo en tiempo real. Si todo sucediese en tiempo real, sería muy costoso. Entonces, las métricas se van tomando cada cierto tiempo, el horizontal pod auto-scaler va chequeando esas métricas cada cierto tiempo y, bueno, cuando le llega el evento o determina que se tiene que actualizar, pues es cuando aumenta automáticamente el pod, ¿vale? Bueno, vamos a esperar un poquito más, si no, continuamos y luego volvemos. Bueno, ahora venimos, ¿vale? Claro, si yo tengo un conjunto de nodos y los pods tienen que conformarse con los nodos de mi clúster, no hay mucho escalado que se diga. Lo ideal sería, bueno, lo ideal sería incluso que el número de nodos del clúster fuese cambiando dinámicamente, ¿no? Que es precisamente el tema del clúster auto-scaling. Para eso tienes que coordinarte con el proveedor en la nube. Es el proveedor en la nube el que te tiene que dar los nodos cuando tú los necesites. Nube pública o nube privada. En OpenStack, pues también funciona, ¿no? Entonces, bueno, se instalan una serie de plugins y automáticamente cuando vas a desplegar un pod, si ya no te caben más pods, se le solicita al proveedor que cree un nuevo nodo en el clúster, etcétera, etcétera. Y hay otro auto-escalador automático que es el VerticalPod Auto-Scaler que lo que hace básicamente es que si se da cuenta de que tu pod consume muchos recursos, lo que hace es dar más recursos al pod y reiniciar el pod. Aquí tenemos el gráfico, ¿no? Es igual, el enfoque es el mismo, un conjunto de métricas determinan los consumos de recursos de un pod y automáticamente lo que hace es aumentar los recursos por ese pod. Tiene que reiniciar el pod, ¿vale? Entonces, tu aplicación tiene que aguantar o permitir reinicios, pero si los aguanta puedes consumir más recursos sin réplicas, porque eso puede ser problemático y lo vamos a ver ahora, ¿no? Mirad, aquí ya está escalado, veis que hay un montón de PHP Apache porque se ha dado cuenta de que no estoy cumpliendo el objetivo y como no estoy cumpliendo el objetivo, tiene que crear más pods para dividir la carga entre todos ellos, ¿vale? Bien, entonces, bueno, este es un poco el esquema del chequeo de nodos, ¿no? Yo me doy cuenta de que están en estado pending, un pod que tiene que desplegarse y no puede desplegarse porque no tiene hueco, se pone en estado pending y entonces tiene que solicitar al proveedor en la nube, el nodo, etc. Si queremos que sea elástico realmente, ¿vale? Bueno, esto lo acabamos de ver en el ejemplo. ¿El escalado es inmediato? Obviamente no, pero es que puede ser mucho más lento de lo que hemos visto si involucramos al proveedor en la nube, ¿no? Por un lado, se tienen que recoger las métricas. El horizontal pod auto-scaler, por defecto, chequea las métricas cada 30 segundos. Después de un cambio, además, hay un periodo de estabilización. Durante tres minutos, el horizontal pod auto-scaler no trabaja, independientemente de cuál sea la carga. Los pods también pueden llegar a tardar en arrancar. Si están hechos en Java, pueden tardar minutos en arrancar, lo sabéis, ¿no? Que Java consume un montón de recursos. Y los nodos tardan mucho más en arrancar, ¿vale? Pueden tener sistema operativo, que se reinicie, etc. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues redimensionar un poco, un poco bastante, y estimar la carga, ¿no? La gente de Netflix ha trabajado bastante, ha publicado bastante en Internet. De hecho, ha hecho la herramienta Scrayer, como bola de cristal, que es básicamente estimar la carga. Si sabes que por la noche la gente se conecta a Netflix, pues no esperes a que llegue el usuario mil para darte cuenta de que no te acaban más pods, sino ves calentando máquinas, ¿no? Pues hay muchas maneras de hacerlo, y ahí tenéis información sobre una de ellas, ¿vale? Es un poco antigua la referencia, pero bueno, por ideas también está bien, ¿no? Pero cuando hablamos de la escalabilidad, si asumimos que la escalabilidad funciona con replicación, entonces el pod tiene que ser stateless, mi aplicación tiene que ser stateless, no tiene que mantener estado, o por lo menos no puede depender su comportamiento del estado que mantenga. Porque si es así, yo no puedo replicarme, no puedo clonarme, ¿vale? ¿Por qué? Porque si cualquier nodo, si ya no se necesitan tantos nodos o tantos pods, perdón, para atender la demanda, entonces cualquiera de ellos podría desaparecer. Y si tiene información ese pod, si desaparece el pod, esa información se pierde, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos si nuestra aplicación es stateful? Si nuestra aplicación tiene estado, ¿cómo lo podemos solucionar? Bueno, pues hay alguna serie de técnicas, ¿no? Por ejemplo, esta aplicación que vemos aquí es stateful, para que veáis un poco qué es lo que puede pasar, ¿no? Esta aplicación que tenemos aquí es stateful. Vale, es de gatitos también. Esta es mejor que la otra, porque la otra saca 10 gatitos fijos, y esta utiliza un servicio de gatitos as a service y cada vez que actualiza sale un gato nuevo, ¿vale? Pero solo tengo un pod, ¿no? Entonces, si yo me ir aquí abajo, voy a limpiar un poco. Voy a limpiar un poco, que si no luego se me llena de basura, ¿no? Voy a volver a desplegar. Eso es. Vale, desplego la web de gatitos, y la web de gatitos, esta, tiene dos pods, está escalada, ¿no? Entonces, en realidad esta web hace lo siguiente, vamos a abrir aquí. La primera vez que se conecta un usuario, le enseña un color, le asigna un color, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, como lo he desplegado de nuevo, claro, perdonad, porque como lo he desplegado de nuevo, se genera un puerto aleatorio cada vez, y tengo que adivinar el puerto otra vez. ¿Veis? Ahora sale fusia, cada vez que me conecto, me asigna un color. Cada vez que me conecto, me asigna un color, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Veis? No sé si os habéis dado cuenta, se ha cambiado la IP. Claro, estáis mirando los gatitos, tenía que haber quitado los gatitos, ¿vale? ¿Veis? Tiene la IP 4, y ahora la 14, y ahora la 4, y ahora la 14. ¿Qué está pasando? Está pasando que la aplicación es Stayful, y cuando un pod recibe las peticiones del mismo browser, se cree que es el mismo usuario. Pero si resulta que la petición, en vez de ir al pod que ha venido antes, va justo diferente al otro, ¿vale? Solo hay dos, entonces se cree que es un usuario nuevo y le genera un color nuevo, ¿vale? Por eso esta aplicación no tiene un comportamiento razonable. Es decir, si nos queremos aprovechar de las características de escalabilidad que nos ofrece Kubernetes, tenemos que hacer que nuestra aplicación se comporte bien con Kubernetes, o se comporte bien con la técnica de escalado que tenemos, que es escalado horizontal. Es decir, tiene que ser stateless. ¿Y cómo hacemos las aplicaciones stateless? Bueno, pues hay técnicas, ¿no? ¿Qué técnicas hay? Convertirla en stateless, claro. ¿Que no puedes tener estado en la aplicación? Pues no tengas estado en la aplicación. Parece una perogrullada, pero es que es así, ¿no? Y cómo lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos sacar el estado de una aplicación? Pues, por ejemplo, si tenemos una web stateful porque tiene información del usuario en la sesión, ¿vale? Para los que trabajáis con Java, sabéis que en el Standard Enterprise Edition de Servlets, pues está el concepto de HTTP session, ¿no? Si tú guardas información del usuario en esa sesión en memoria, hay técnicas para que los datos de la sesión no estén en tu memoria, sino que estén en una zona compartida entre todos los pods. ¿Qué ventajas proporciona esto? Que independientemente de cuál sea el pod que recibe la petición, tú siempre vas a ir al sitio común, al sitio compartido, a preguntar qué información había de su usuario, ¿no? Entonces, hay un framework de Spring que está muy bien para hacer esto, que se llama Spring Session, y que el backend, esa zona compartida donde todos los pods pueden compartir información, pues puede ser Redis, MySQL, MongoDB, efectivamente, escalar o hacer tolerante a fallos MySQL y MongoDB puede ser difícil, luego hablaremos de base de datos, pero Redis precisamente está pensado para que yo pueda tener varios pods de una Redis, ¿no? Entonces, bueno, tenía la demo preparada, pero yo creo que vamos a ir avanzando, utilizando esta librería, que es tan sencillo como poner una línea en el application.properties y configurar la librería en el POM, ya tendríamos la aplicación de gatitos funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es conocer las limitaciones, que es esta demo que digo que voy a pasar. Pero aquí veníamos a hablar de testing. Entonces, cuando hagamos testing de este tipo de aplicaciones, es importante que no nos basemos solo en testear, pues que no nos da error la petición, como es normal, sino que tenemos que hacer testing de la propia funcionalidad, ¿no? Entonces, si queremos testear escalado y vamos a una herramienta de testing de carga, no se nos tiene que olvidar que aunque sea solo de testing de carga, también hay que tener cierta lógica que verificar, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un codiguito Java que testea precisamente lo de que el color sea el mismo en peticiones sucesivas, pero si utilizamos JMeter, Gatlin o cualquiera de estas herramientas de carga, que ahora veremos un poco más en detalle, nos tenemos que acordar de añadir esa lógica que nos permita saber no solo si la aplicación devuelve 200 OK al cargar la página, sino que si se cumplen las reglas que tiene la propia aplicación, ¿no? El otro día, en una charla de Kubernetes, del Meetup de Kubernetes de aquí de Madrid, decía Iván Pedrazas, que trabaja mucho con Kubernetes en Londres, que él se dedica a la parte de operaciones, ¿no? Que él estaba contento mirando sus monitorizaciones de sus clústeres, etcétera, etcétera, y empezó a ver un revuelo por ahí, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? La aplicación que no funciona, no funciona, trabaja en banca. No funciona, pero dice, si yo la veo bien. Y resulta que te metías en la cuenta del banco y todo el mundo tenía cero euros en su cuenta del banco, ¿no? Entonces, claro, lo que viene a decir es, la monitorización está bien a nivel de sistemas, pero como no monitorices ciertos KPIs de negocio, la persona de operaciones está ciega, no sabe si la aplicación está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, cuando hagáis testing, ¿no? Health checks, etcétera, tener en cuenta siempre la semántica. Claro, eso de utilizar un sitio compartido puede no ser trivial, ¿no? Por muchos motivos, porque ese sitio compartido también tiene que ser escalable, también tiene que ser tolerante a fallos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay herramientas o técnicas que lo permiten, que permiten que varios pods colaboren entre sí, replicando su estado, de manera que, independientemente de cuál sea el pod que recibe la petición, la información se comparta entre ellos, sin que haya un sitio externo. Por ejemplo, Heyselcast es uno de ellos para Java. Tú te pones una librería Heyselcast en tu pod y automáticamente se conecta con los demás pods. De hecho, Spring Session, la librería que hemos visto antes, puede utilizar con Heyselcast para no tener que utilizar un servicio de terceros. Pero bueno, el que sepa un poco más de Kubernetes puede decir, hombre, si quieres mantener estado, pues utiliza los Stateful Sets, ¿no? Porque Kubernetes tiene mecanismos y opciones para hacer aplicaciones con estado escalables y tolerantes a fallos, ¿vale? Yo me lo puse a mirar, ¿no? Y decía, no, identificadores de red estables y únicos por pods. Despliegue y escalado ordenado por pods. Y yo no entendía nada. Claro, no entendía nada, porque hay que tener mucho cuidado que esto es zona peligrosa, ¿no? Si no sabes muy bien lo que estás haciendo, muy bien, muy bien, muy bien, nunca intentes replicar aplicaciones con estado, ¿vale? Por lo menos aplicaciones tuyas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a utilizar las aplicaciones habituales de mantenimiento de estado para que las usemos para mantener ese estado. ¿Cuáles son? Pues las bases de datos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, una MySQL escalable y tolerante a fallos en Kubernetes? Pues te pones a buscar, te pones a buscar y te das cuenta de que hay técnicas, hay herramientas, hay alternativas, pero es una zona todavía que está un poco verde, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el MySQL operator. MySQL operator es create, operate and scale self-healing MySQL cluster in Kubernetes. es lo que quería, justo, ¿no? Y haces scroll y te dice Oracle, bueno, aunque a nosotros no funciona, esto está en alfa y... tranquilito, tranquilito, o sea... ¿vale? Entonces, hablando por Twitter, comentando estos temas y tal, Miguel Ángel Pastor me dijo, no lo hagas, nunca intentes mantener aplicaciones con estado dentro de Kubernetes o por lo menos nunca si no sabes lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, la mejor solución y la que todo el mundo recomienda es habla con tu proveedor en la nube que te proporcione los recursos manejados y ahí seguro que todo funciona mucho mejor, ¿vale? Si no te lo puedes permitir por diversos motivos, pues entonces te toca hacerlo en tu propio cluster, ¿no? Pero si te lo puedes permitir, externaliza el estado, ¿no? Decían, ¿no? No hay aplicaciones stateless sino que es el problema de otro, ¿no? Dices, ¿mi aplicación es stateless? No, es que el problema es de otro, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos pruebas? Lo que os decía, ¿no? Pues al final hacer pruebas de escalabilidad es hacer pruebas de carga y aquí no hay mucho misterio porque es mirando el sistema desde fuera, ¿no? Pues nuestro querido y vetusto de Imitter o Jmitter, Gatlin, LoatRunner, LoatMil, hay un montón de herramientas que nos permiten hacer carga a servicios que estamos desplegando en nuestro cluster Kubernetes. Esta es la pantalla del LoatMil y, bueno, pues es muy sencillo. Tú le pones la URL, ¿no? Y le dices que ejecute el test, cuánta duración quieres del test, cuántas concurrencias, peticiones simultáneas o conexiones simultáneas quieres al backend, ¿no? Son testing de HTTP todo y, bueno, pues al final te sale una grafiquita con los tiempos, la latencia media de respuesta, el número de conexiones simultáneas porque van levantándose en rampa para que no haya mucho pico, ¿no? Bueno, pues es una prueba de escalabilidad como otra cualquiera. Aquí, ya os digo, no hay mucha magia porque es operar un servicio, testear un servicio HTTP, ¿no? Pero lo que sí que es importante es tener en cuenta qué ocurre en el cluster, ¿no? Hay que tener muy en cuenta lo que ahora, antes hablábamos de monitorización, así de una manera genérica, pero monitorización se queda muy corta o hay que entenderlo en un sentido más amplio, ¿no? Y en el sentido más amplio se habla de la observabilidad. La observabilidad, este término que está tan de moda últimamente, pues habla de no solo de la monitorización, sino también de tener buenas maneras de visualizar lo que está pasando, qué pasa con los logs, ¿no? Cuando tú tienes una aplicación desplegada en una única máquina, pues tú te metes en la máquina y ves los logs, ¿no? Lo típico, ¿no? No va el sistema, no va. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé, te metes en la máquina por SSH y miras los logs. Aquí no te puedes meter en la máquina por SSH, lo que tienes son los logs de los pods, ¿no? Entonces, de alguna manera los tienes que gestionar, los tienes que, se habla de agregación de logs, lo que quiere decir es que tengan los logs en un mismo sitio de manera que tú los puedas buscar y puedas analizarlos, ¿no? Y, bueno, también es ideal tener el registro de la comunicación entre servicios en el caso de que tu clúster tuviera varios servicios dentro interactuando entre sí, ¿no? Pues tenemos el dashboard sencillito de Kubernetes que nos da si tenemos los plugins adecuados nos da cierta monitorización, pero hoy por hoy ya sabéis que lo que hay que hacer es tener un grafana, ¿no? para recopilar todas las métricas junto con un, perdón, un Prometheus para recopilar las métricas junto con un grafana para poder construir dashboard de este tipo. ¿Qué queremos los logs? Pues para los logs es otra herramienta completamente diferente, ¿no? para los logs es el stack ELK que aquí no es EL porque en vez de tener logstash pues se tiene FluentG el EFK, ¿no? que es la manera de que yo tengo un container que con un agente empiezo a enviar los logs a un Elasticsearch que luego son visualizados con Kibana y yo tengo la capacidad de hacer esto. Este es el stack típico que tienen los sistemas que se despliegan en Kubernetes y se verifica es el stack típico que tiene un clúster de Kubernetes en producción de manera que si hay algún problema ya sea, bueno, producción o preproducción de manera que ya sea si hay algún problema puede ir a ver los logs a un sistema como este. Hay otros de pago como Splunk, Logly, etcétera pero si te lo quieres instalar tú Elasticsearch suele ser el más utilizado. Y para el registro de comunicación entre servicios pues se suele utilizar Zipkin que básicamente te ayuda a saber desde la petición ¿no? la petición completa que llega a tu aplicación si tú acabas llamando a otros servicios ¿dónde se consume el tiempo en esos otros servicios? Pero la pregunta de todo esto es ¿y qué tengo que hacer yo en mi aplicación para que mi aplicación sea observable? Pues depende para la monitorización de métricas de sistema tu aplicación no tiene que hacer nada para la visualización y las alertas tu aplicación no tiene que hacer nada eso es tema de la gente de operaciones ellos sabrán y para la recogida de logs tú no tienes que hacer nada ¿vale? Es decir, no tienes que hacer nada en tu aplicación lo tendrá que hacer la persona que opere el clúster que si eres tú pues entonces sí que lo tienes que hacer ¿requiere cambios en las aplicaciones? ¿qué aspectos requieren cambios en las aplicaciones? La monitorización de métricas de negocio necesita que tú generes la métrica en tu aplicación que es muy recomendable por el ejemplo que os decía antes generación de por ejemplo otra anécdota ¿no? me decía llevamos un tiempo sin recibir altas sin recibir altas ¿no? y es que como era la página la tenían desenganchada o sea no tenían la página de registro no funcionaba pero no solo se dieron cuenta porque no recibían altas en el servicio que tenían ¿no? pero gracias a que tenían un KPI de negocio podían saber que había una métrica de negocio que había bajado y que no era normal ¿no? pues si tú quieres tener monitorizadas tus métricas de negocio las tienes que generar los logs muchas veces no prestamos cuidado en que hacemos en los logs ¿no? pues cada vez va a haber que prestar más cuidado a que ponemos en los logs y sobre todo a ser posible que sean estructurados ¿no? y lo de la comunicación entre servicios también tenemos que hacer nosotros algo ad hoc para poder notificar a Zipkin o al menos hasta que tengamos Istio que luego veremos ¿no? pero hay una cosa muy importante que no debemos olvidar si yo quiero testear lo que quiero es automatizar testear y lo puedo hacer manual yo puedo ir a la interfaz interactiva a pinchar un botón pero no voy a estar todos los días pinchando el botón lo que quiero es que eso se haga en mi ciclo de integración continua entonces si quiero que se haga en mi ciclo de integración continua no solo quiero ver el comportamiento observado de mi sistema lo que quiero ver es que por dentro las cosas son como tienen que ser si yo quiero probar el auto-scaling lo puedo probar de caja negra que aunque la carga aumente a mí me sigue dando servicio pero si quiero probar el scaling es decir si quiero probar que cuando la carga baja en realidad el número de pods también baja yo lo que necesito es preguntar al clúster cuántos pods tengo y si lo quiero hacer automatizado lo que necesito es una API no necesito un interfaz supermolón entonces todos estos servicios tienen API que deberíamos utilizar en nuestros propios test para saber lo que pasa o dicho de otra manera para verificar que lo que pasa es lo que queremos que pase bueno aquí tenemos un ejemplito de llamar a la API de Kubernetes desde Java tolerancia a fallos para ser tolerante a fallos necesitamos ser redundantes de manera que si un elemento falla esté el otro ser redundantes y además tener la capacidad de redirigir tráfico a un elemento o a otro pues al final por ejemplo si yo despliego un Kubernetes en Amazon yo soy tolerante a fallos el clúster es tolerante a fallos porque tiene tres máster cada máster está en una zona de disponibilidad diferente de forma que si cae un rayo aquí en esta zona de disponibilidad y explota pues por lo menos tengo las otras dos para mantener la carga de trabajo también tengo todos los nodos worker en tres zonas de disponibilidad para que en caso de problemas de hecho hay gente que utiliza incluso arquitectura multiproveedor cloud para desplegar clúster federados precisamente para evitar este tipo de problemas la base de datos el corazón de Kubernetes donde se guarda todo que es etcd si te vas a la página lo que dicen es adddistributed reliable key value store bla 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 ya la propia base de datos tiene que ser tolerante a fallos si no vamos a perder el estado la redundancia también la tenemos en los pods un pod puede desaparecer y la aplicación se sigue comportando de la misma manera o al menos el tráfico se enruta a los pods que no fallan vale entonces si un nodo del clúster falla gracias a Kubernetes también todos los pods que estaban en ese nodo se van a otros nodos automágicamente vale yo no tengo que hacer nada eso funciona funciona solo pero como podemos probar que todos estos mecanismos como podemos probar que todos estos mecanismos funcionan como queremos pues probando que es induciendo fallos vale el chaos engineering el chaos testing popularizado por Netflix lo que viene a decir es algo así como construye la confidencia sobre tus sistemas a través de experimentos pequeños y en esos experimentos realmente lo que haces es recuperación de desastres en un ámbito muy limitado y de manera continua entonces lo que hay que hacer es putear a la aplicación vale pero con cariño despacito todos mirando vale y no un domingo por la tarde que está la gente en el parque y que nadie va a estar pendiente ¿no? entonces bueno hay un montón de documentación sobre esto no voy a incidir en ello pero el objetivo es introducir errores aleatorios y ver qué pasa bueno más que ver qué pasa es verificar que lo que pasa es lo que queremos que pase que todas estas técnicas que os acabo de decir funcionan como deben y que la parte de mi lógica de mi aplicación que tiene que lidiar con ellas pues también bueno lo haga bien ¿no? entonces podemos hacer testing en producción que es lo que hacía Netflix o sea hacía testing en Amazon iba matando máquinas bueno iba y sigue haciéndolo nosotros podemos empezar así pero también podemos hacer testing en preproducción y si explota todo pues así nos enteramos ¿no? no hagamos testing en producción el primer día ¿no? bueno si no lo conocéis Chaos Monkey la aplicación de de Netflix que ahora ya se ha convertido en el Simian Army que dependiendo ¿no? veis este gorila de aquí pues este gorila de atrás el grande lo que hace es matar si no recuerdo mal no sé si zonas de disponibilidad de Amazon o regiones enteras ¿no? hace así ¡bum! toda Irlanda la mierda ¿no? en sus sistemas pero virtual virtual pero esto esto del Chaos Testing mola un montón para hacerte una camiseta pero realmente ¿qué es? parar máquinas virtuales incrementar la latencia de red forzar errores HTTP bueno simular disco lleno bueno simular qué cosas pueden pasar para que pasen habitualmente y no en el momento más inesperado ¿no? entonces bueno ¿qué herramientas tenemos para Chaos Testing en Kubernetes? pues tenemos por ejemplo Gremlin que es AsaService el nombre está elegido con conciencia entonces bueno es un simplemente es una herramienta AsaService que tú te conectas registras tu cluster con una serie de magias y lo que hace es bueno pues lo que quieras te empieza a matar procesos ¿no? te empieza a incrementar la carga de CPU hasta aquí lo razonable ¿no? bueno puedes hacer una pruebecilla y realmente ves que la carga aumenta ¿cómo aumenta la carga? pues lo que hacen es instalar en tus nodos y simular bueno simular carga no cargar el sistema como hemos hecho antes en la pruebecita pues esto es AsaService ¿no? Pod Chaos Monkey es un script de bus muy sencillito que haciendo uso del QVCTL pues lo que va haciendo es matar pods aleatoriamente y entonces verifica que todo funciona correctamente que si hay varios pods atendiendo una petición la carga se reparte etcétera etcétera entonces por ejemplo una pruebecilla que hicimos junto con el pod Chaos Monkey es esta teníamos un único pod un único pod detrás del servicio y claro el error rate pues de un 30% porque si el pod se reinicia pero tarda un poco de tiempo en reiniciarse y las peticiones que esté atendiendo en ese momento pues las las corta ¿no? entonces tenemos cierto error rate ¿qué pasaría si le metemos dos pods? pues si le metemos dos pods tiene un 6% de error rate porque no hay que esperar a que el pod se reinicie porque inmediatamente la siguiente petición la puede atender el otro pod bueno aquí se ve no quiero entretenerme con las demos que voy a perder mucho tiempo aquí se ve como los pods pues van muriendo ¿vale? no tiene mucha ciencia porque es simplemente utilizar QVCTL para matar pods por ejemplo el QVMonkey es una herramienta ya mucho más avanzada que puede planificar ventanas de tiempo en las que meter cera ¿no? etcétera etcétera y bueno al final tú lo que haces es configurarlo con labels el propio contenedor dice soy susceptible de ser matado o a mí no me mates mátame solo un 10% del tiempo no sé cosas así ¿no? pero una cosa interesante aquí es cómo ser más tolerantes a fallos ¿no? porque fijaos si yo tengo dos pods ¿por qué hay errores? no porque uno ha muerto ya bueno pero ¿y qué pasa? está el otro ¿no? ya pero es que el que está atendiendo la petición si muere te da un error y te la comes tú ya pero y no podría reintentar alguien no sé si da error ¿por qué no reintentamos? ¿no? entonces aquí llega Istio que es la next big thing de Kubernetes que ya no es big thing que ya es de hace tres meses o por ahí entonces ya ¿Istio qué es? pues yo me meto a la página de Istio os metéis y empecéis a ver un montón de cosas muy raras nosotros vamos a hablar de Istio solo para lo que nos ocupa en la charla tolerancia a fallos ¿vale? entonces ¿qué es Istio? pues es un plugin una herramienta un llámalo como quieras es una cosa que tú le pones encima a Kubernetes y automágicamente te permite que tus aplicaciones sean más tolerantes a fallos porque tienes reintentos proteges servicios con Circuit Breaker etcétera etcétera ¿no? entonces ya os digo hace mil millones de cosas pero lo que nos interesa a nosotros es que te mete un proxy al lado de cada servicio y te mete un proxy a la entrada de tu clúster Kubernetes y te podría meter un proxy a la salida de Kubernetes entonces ¿qué hacen estos proxy? reintentan por ejemplo ¿no? por ejemplo este este es un mecanismo los que sabéis de Kubernetes ya os habéis aprendido el ingres ¿no? el service ya no mola tanto porque utilizan lo adbalancer ahora lo que mola es el ingres bueno pues ya no mola el ingres mola el gateway de Istio ¿vale? el gateway de Istio tú le pones delante del tráfico que te llega de internet y si uno de estos pods falla la magia de Istio reintenta y entonces ya te devuelve el resultado correcto entonces ¿cómo se hace eso? bueno pues hay que aprender otra vez a hacer las cosas ya no es un ingres ahora es un gateway el gateway se tiene que configurar con lo que llaman virtual services etcétera etcétera pero al final la gracia del asunto ups es que tú puedes decir que haya reintentos en tu servicio de manera que si hay peticiones fallidas se reintenten automáticamente en otro pod entonces conseguimos fijaos cuando le empezamos a meter caos empezaba a aumentar el error luego bajó cuando metimos dos pods pero es que si hacemos el mismo ejemplo con Istio el error baja mucho más ¿vale? todavía puede haber momentos en los que hay ciertos problemas ¿vale? pero muy bajos ¿no? con 50 conexiones simultáneas durante 5 minutos ha habido muy poco error ¿vale? entonces solo por meter Istio aunque Istio te vale para muchísimas más cosas solo por meter Istio tienes seguridad en tus propios pods también podemos también Istio es una herramienta interesante porque también sirve para meter caos ¿vale? la misma herramienta gracias a que controla la red sirve para hacer tus servicios más tolerantes a fallos pero también sirve para simular caos en la red cosa que es más difícil de hacer si no fuera con Istio ¿vale? entonces simula latencias simula errores etcétera ¿no? podríamos por ejemplo decir que un servicio determinado aborte el 50% de las peticiones con un 503 ¿para qué sirve esto? de nuevo para hacer caos testing para verificar que mis sistemas se comportan como tienen que comportarse pese a que alguna parte de mi sistema de error o que mi frontal SPA de Javascript pues se comporta como debería cuando hay un error de este tipo ¿vale? hay muchas maneras de simular errores podemos moquear servicios pero eso suele ser costoso e inyectar fallos en la red con Istio es muy sencillo simplemente editas un ficherito y dices a partir de ahora este servicio falla aleatoriamente la mitad de las veces aplicar y falla ¿vale? bueno la demo ya os digo no lo voy a hacer porque nos estamos quedando sin tiempo entonces bueno como veis hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar muchísimas técnicas que se pueden utilizar para gestionar la tolerancia a fallos pero todavía están muy dispersas disgregadas la monitorización es un montón de herramientas diferentes etcétera entonces bueno dentro de la universidad estamos trabajando en una herramienta que tenemos como objetivo que facilite todo este tipo de pruebas en sistemas complejos por si queréis echar un vistacito y ya para terminar si estáis interesados en temas de cloud computing desarrollo de aplicaciones cloud native etcétera etcétera en los que profundizaremos mucho más lo de la charla momento publicitario también en la universidad vamos a hacer un máster en septiembre online de todo este tipo de cosas por si os interesa ¿vale? bueno muchas gracias no sé si tenéis no sé si hay alguna pregunta tenéis alguna duda no hay tiempo justito vale bueno gracias por venir publicaré las slides en la web del evento no sé si hay alguna duda no sé si hay alguna duda no sé si hay alguna duda